Bueno Blanca, pues regreso a Gridulce, ¿no? Sí, ha sido un partido, bueno, muy malo y está claro que no hemos tenido opción casi en ningún momento. Ha habido algunos minutos buenos por nuestra parte, pero han estado muy por encima. ¿Cómo ha afectado a nivel general al equipo el no clasificarse finalmente para la Copa de la Reina? Bueno, en principio fue un poco de excepción, pero bueno, es que a priori nuestro objetivo no es ese, no era ese, es la salvación. Y bueno, la verdad es que en la primera vuelta hemos terminado contentos por esa quinta plaza. Es verdad que nos ha dado un poco de pena, pero bueno, nosotras seguimos trabajando y la verdad es que hasta ahora estábamos contentas. Nos encontramos ante una de las grandes piezas de este año de Avenida, Saint Murphy. Lo primero de todo, preguntarte por el estado de tu rodilla, que hemos visto que has recibido algún golpe. No es la rodilla, es mi mano, mi dedo. Pues tu mano, tu dedo, tu... No tengo ningún problema con mi rodilla, pero mi dedo de izquierda. Y tengo dolor antes y un poco de hinchada ahora, pero con hielo espero que esté mejor, ¿sabes? Y no sé, tengo dolor ahora, pero la cosa más importante, ganamos. Bueno, eso es lo importante y tengo una pregunta para ti, que es, o sea, eres increíble, subes el balón, bajas, rebotes, no sé qué. ¿Juego de Tronos afecta realmente a tu tipo de juego? O sea, al ver Juego de Tronos hace que 6 se suba y diga, voy a por todas. No sé, mira, yo creo, siempre quiero el balón. Da igual, defensa, ataque, quiero el balón. Entonces yo creo que, ¿cómo se dice la palabra? Pursua el balón, arriba, abajo. Da igual como en el suelo, quiero tocar el balón con mis manos. Entonces, por eso siempre intentar toda la pista así, solo porque la cosa más importante es el balón, ¿no? Entonces yo juego así, creo, porque la cosa, yo quiero la más importante es el balón, por eso. Siempre das todo a la afición, siempre te lo dan ellos y siempre, o sea, se lo mandas también a la afición. No, ayuda a mí muchísimo cuando el ambiente de Wurzburg da mucho más energía, más a tope en los partidos. Yo me gusta mucho para jugar con la gente, dar, oh, vamos por los fans, es espectacular jugar a tope, ¿sabes? Es el nivel máximo, si puede. Yo creo que a cada jugador le encanta jugar por un pavilion muy lleno. Es como, no sé, es un sueño, ¿sabes? Entonces yo siempre 100% en la pista, mi todo de cuerpo. Bueno, pues esperemos verte mucho más tiempo aquí por Salamanca. Vamos a ver, yo espero que también. Esperas, pues muchas gracias, ¿eh? A ti, amiga, gracias, ¿eh? Es por Salamanca.